Mi nombre es Katherine González y quiero contarles un poco acerca de mi experiencia en la maestría de la ingeniería con énfasis en gestión de la calidad. Esta maestría me brindó la experiencia en habilidades teóricas y más en la parte práctica en mi vida laboral, desde una planificación estratégica hasta la ejecución y resolución de problemas. Durante la maestría tuve la oportunidad de trabajar en proyectos prácticos que simulaban situaciones del mundo real. Estos proyectos no solo fueron desafiantes, sino que me permitieron aplicar directamente lo aprendido a problemas empresariales reales. Actualmente desempeño el cargo en gestión de la calidad. Esta maestría ha sido para mí, aparte de un crecimiento profesional, un crecimiento en mi vida laboral. He desarrollado liderazgos, resiliencia y desafíos con confianza. Si estás considerando estudiar una maestría en gestión de la calidad, te invito a estudiar en la Universidad Santa María la Antigua. La Universidad Santa María la Antigua